Novena en honor de la Natividad de la Virgen María. Día 3 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libra un Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Saludo a la Niña María para el día tercero. Te saludamos, escogida como el sol, que sin padecer mancha alguna tuviste el ser en la noche más oscura del pecado. Santa Niña María Vuelve a nacer espiritualmente en nuestra alma con el triunfo de tu inmaculado corazón. Oraciones para todos los días Venid y adoremos al Niño Dios, pues en ese día la Virgen Purísima nació para este mundo, escogida y destinada desde toda la eternidad para ser su madre. Los ángeles se alegran, alaban y agradecen a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve, hermosa y santa niña, donde el día de la encarnación se plantó el árbol de la vida. Ayúdame a evitar el fruto venenoso de la vanidad y a rechazar a Satanás con los placeres del mundo. Ayúdame a agravar en mi alma los pensamientos, sentimientos y virtudes de tu divino Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa niña María, puerta del cielo, tú eres mi confianza y esperanza. Oh poderosa abogada, desde tu cuna extiende tu mano, sosténme en el camino de la vida. Hazme servir a Dios con ardor y constancia hasta la muerte y así llegar a la eternidad contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración para el día 3 Oh Santa Niña Celestial, tu nacimiento fragmenta el pecado y rompe las tinieblas que Satanás desea imponer en nuestras vidas. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Niña María. No desoigas nuestras súplicas y líbranos de caer en las tentaciones y de ofender a tu Hijo Santísimo con nuestras faltas. Virgen gloriosa y bendita, rompe las cadenas que nos esclavizan al pecado. Amén. Oración de petición a Dios Padre Señor, por mediación de la bendita Niña María, destinada a ser la madre de tu amadísimo Unigénito y por las gracias celestiales que ella nos prodiga, escucha misericordiosamente nuestras súplicas. Te pedimos que ella mire con tierno y puro amor a los que hacemos esta novena en honor de su natividad y como abogada maternal nos logre alcanzar la gracia que necesitamos tanto. Ponemos toda nuestra confianza en ti Padre Celestial para que nuestra abogada, la Santa Niña María, logre desbordar la fuente de los continuos beneficios que inagotablemente dispensas a través de la que quisiste como corredentora. Por la inmensa profusión de gracia con que tú la has enriquecido desde el primer momento de su Inmaculada Concepción, concédenos Dios Todopoderoso nuestra petición, si es para la gloria de tu nombre, y nosotros alabaremos eternamente la bondad del Inmaculado Corazón de la Niña Santa María, como también repararemos por todos los que no creen, no adoran, no esperan, y no aman a tu Sacratísimo Hijo. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, no permitas que ofendamos a tu adorado Hijo, para esto enviarnos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.